En Estebanía de Asua, una mujer de nacionalidad haitiana denuncia que una dominicana se quedó con su hija de nueve meses luego que ella sufriera un accidente, pero que ahora no quiere devolvérsela y que dice que tiene que pagarle 200 mil pesos para entregársela. Marcos Lorenzo nos presenta el informe. El 6 de abril del pasado año fue cuando un camión atropelló a la joven United, provocándole una lesión en su pierna derecha, donde tuvieron que realizarle una cirugía durando un gran tiempo hospitalizada. Y fue ahí cuando América Lara, quien reside en Atillo de Asua, supuestamente le ofreció como ayuda que cuidaría de la niña hasta que ella se sanara. Al momento que yo tuve el accidente, América me ofreció de ayudarme con una niña, porque yo no tenía ninguna familia cerca. Ella me dijo que me iba a ayudar hasta que yo salgo de la operación. Cuando América inició con el cuidado de la niña, la misma tenía nueve meses de nacida, pero según cuenta la madre de la menor, tiene un año suplicándole que se la devuelva. Que yo extraño a mi niña, quiero que ella me entregue a mi niña, porque ella me hace falta. Entonces ella está abusando de mí, porque ella ve que yo soy una haitiana. Aseguró que América le dice que si le devuelve todo el dinero que ha invertido en la niña, se la regresará. Pero esta mujer de nacionalidad haitiana manifestó que ella no tiene nada. No sé qué puedo hacer, porque no tengo ninguna familia cerca de que me ayude de conseguir el dinero que ella me está pidiendo. Y quiero que ella me entregue a mi niña. Doscientos mil pesos que ella quiere que yo le entregue, para que ella pueda entregarme a la niña. En un audio donde presuntamente habla América, manifestó que si le devuelve el dinero, le entregará a la niña. Pero su hija se le va a entregar, que venga aquí con el dinero, sin el dinero que no venga. Su hija yo se la voy a dar, porque yo no quiero muchachos ajenos, porque yo sé que ella es su madre. Para CDN, Marcos Lorenzo.